Estamos generosos en este programa y vamos a ofrecerle una nueva colección de moda. Lleva el sello de ETAM, ubicado en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. Compartimos estas imágenes que se tiñen de festejos. Desde hace más de 20 años, ETAM acompaña a la mujer argentina, marcando tendencia en el momento de vestir. Y Corrientes no es la excepción, ya que el público femenino local tiene la muy buena costumbre de lucir elegante y actual a la vez. Es así que hace algunos sábados, las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca abrieron sus puertas para disfrutar de un espacio de moda con sus clientes y amigas que se probaron y llevaron todo lo que es imprescindible en esta temporada de alto invierno. A través de los años, ETAM ha sabido cambiar y renovar, convirtiéndose en la vigencia de lo clásico, que se amolda permanentemente a los tiempos actuales. La búsqueda constante de tendencias ha llegado a todas las mujeres, independientemente de la edad, actividad o profesión que ejerzan. Ha sabido capitalizar todas las formas de satisfacer el universo femenino. Es así que la colección de esta temporada incluye multiplicidad de estilos, desde lo deportivo urbano, inspirado en lo que se lleva en el día a día, conjugando comodidad y libertad, y que se traducen en prendas de línea casual que amalgaman rayas, estampas y cuadros en perfecta sintonía. Para las románticas, la inspiración proviene de cuentos de hadas, con estampas sutiles cargadas de flores y hojas que dibujan los colores de la temporada. Combinaciones ultra femeninas, en texturas de gas y crepe de seda que captan las tendencias invernales. La colección no dejó nada librado al azar, y lo vintage y barroco cobra vida en formas refinadas que destacan la silueta femenina. Lo clásico y lo retro, marca tendencia en este 2015. Si le gustó la presentación, la cita impostergable es en Junín y Catamarca. Allí se esperan Tere Medina, gerente de la sucursal Corrientes, que junto a su grupo de expertas vendedoras, siempre le encuentran algo acorde a su estilo de mujer.